Moria Kassan. Bienvenidos, hoy hablaremos sobre Moria Kassan, una figura emblemática en Argentina. Ella es una actriz, vedette y presentadora de televisión. Su carrera ha sido larga y exitosa. Moria ha participado en numerosas obras de teatro y programas de televisión. Su estilo único y carácter fuerte la destacan. Es una defensora de los derechos de las mujeres, siempre alzando su voz por la igualdad y el respeto. En resumen, Moria Kassan es un ícono de la televisión argentina, amada por muchos y respetada por todos.